Bueno, vamos a seguir en esta noche con la Coco Soul en esta fecha tan especial. Fuerte el aplauso nuevamente para las pargaritas y para esta gente de salud. Sigue música en vivo, así que fuerte ese aplauso para la Sama Sula Chávez. Sigue música en vivo, así que fuerte ese aplauso para la Sama Sula Chávez.